Pumas confirmados aquí en la provincia de Mendoza, digo ante un rival aparte que va a ser algo inédito, diferente. Sí, está bueno, el 6 de julio lo anunció también la provincia, pero junto a la UAR. Si bien, a ver, hemos tenido muchos partidos en la provincia, ya es una plaza consolidada del rugby, de eventos deportivos internacionales en general, tuvimos esta posibilidad justamente por nuestra experiencia en una plaza siempre buscada, hemos demostrado en la organización y en servicios que la provincia es exitosa en esto, bueno, nos dimos el gustito y tenemos el privilegio de elegir un equipo y decidimos variar con Francia. Hemos tenido todos los del hemisferio sur, como dijiste, hasta los All Blacks el año pasado, que era la prioridad difícil, pero Francia no ha jugado nunca con los Pumas acá, así que bueno, vamos variando, tuvimos esa posibilidad de elegir, como te digo, y va a ser buenísimo, un partidazo, hay pica con los Pumas siempre, Francia es un equipo con un historial impresionante también, y esto atractivo para todos, para el turista que nos interesa mucho, el resto de los clubes del país, vienen todos a Mendoza, quieren venir acá con los chicos a jugar y a ver el partido, y todo lo que siempre ha significado para la provincia, que ha sido económicamente muy bueno en el turismo. Excelente, esa es la gran noticia, además es el debut de la era de Contepomi, y tenemos obviamente presencia en Mendoza, con Bertranui, con González. A las espaldas, chicos, como siempre, el escenario que ingresa en periodo de resiembra. Sí, está medio pelado, porque se hacen los trabajos previos para resembrar, este fin de semana se pone lo que es la semilla de invierno, rápidamente explico, es la semilla que nos garantiza, el césped que nos garantiza verde todo el invierno, que no se ponga amarillo con la chipica, que es lo que conocemos todos, así que tenemos tiempo afortunadamente, hasta mediados de mayo, que juega nuevo Godoy Cruz, con esta ventana empezamos la resiembra para tener buen campo todo el año. Bien, marcabas el tema de Godoy Cruz y te consulto por lo que ha sido lo malo de todo lo que venimos hablando, los destrozos, el valor que ya está dando vueltas, que lo han confirmado ustedes, cerca de 25 millones, y bueno, arreglos que se van a tener que hacer en el estadio. Sí, sí, tenemos tiempo, mirá, fue una desgracia, pero casualmente tuvimos otra oportunidad, si hubiésemos tenido que jugar este fin de semana era imposible, prácticamente reponer todo y dejar en condiciones todo lo que se ha roto, así que tenemos hasta mediados de mayo para arreglarlo, tanto el club o nosotros, eso es lo de menos, lo vamos a resolver en estos días, pero pronto empiezan las obras y tenemos que reponerlo rápidamente. Estimamos unos 25 millones que son, como si le hiciese una empresa, que ha presupuestado entre materiales, mano de obra, puede variar la mano de obra, pero con el club lo vamos a arreglar en estos días para tenerlo impecable en el próximo partido.